César Minali, la justicia, el ex jefe del ejército, así llegaba a tribunales. Juicio a Minali por la desaparición del soldado Ledo. La imagen del interior, ahí está el tribunal, los familiares del conscripto Ledo. Y una resolución de la justicia a Lorena que causó mucha polémica. Él había sido absuelto en parte de la causa. Ahora se abre otro capítulo, ahí lo vemos a Milani, hombre poderoso. Sí, en la causa de Olivera. En la causa de Olivera, padre e hijo. Hace pocos días fue absuelto, incluso dio sus últimas palabras. Se lo ve, mirá, sonriendo, muy confiado de poder correr con la misma suerte en este caso. Por eso quedó en libertad Milani, porque fue absuelto. Ahora el caso de Agapito Ledo, Agapito Ledo era un soldado, recordemos. Que estaba bajo las órdenes de Milani, Milani en ese momento no tenía el grado que tiene ahora, evidentemente. Y está imputado de haber disimulado. Él dijo que se había fugado a Agapito Ledo. En realidad lo que se cree es que encubrió la desaparición de ese soldado. Bueno, eh... Los abogados son los mismos, perdón. Sí, el ex jefe del ejército está acusado de haber participado de secuestros y tormentos a principios del 97. Como decíamos, con el caso Olivera fue absuelto. Sí. Pero, ¿hay alguna instancia de apelación? Porque en esa misma causa hubo mucha polémica con la decisión de la justicia, ¿eh? Sí, los jueces están recusados para esta causa, uno de los jueces, pero además ese fallo se va a apelar. Pero cuando vos tenés una absolución de un tribunal oral es muy difícil, ¿eh? Cuando tenés una condena de un tribunal oral, revertirla... Y cuando tenés una absolución es más difícil. También. Empieza el juicio por la desaparición del soldado Ledo con Milani como imputado. Sí.